Y volvemos a Entre Todos. Y en la segunda parte presentaremos el desfile de moda del Centro Argentino de Victoria. Veamos las imágenes. Con un fuerte aplauso a cada uno de ellos que están luciendo modelos de diferentes casas de moda aquí en Melbourne. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.